Y vamos a hablar justo sobre este tema con Norma Vidal, Viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Gracias por estar con nosotros en Primera de las 12. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Es realmente indignante lo que ha ocurrido de este robo de más de 1.080.000 soles, ¿no es cierto?, por parte de dos cajeros, pero al parecer habría una red que estaba trabajando para robar a las personas de escasos recursos. ¿Ustedes se dieron cuenta de esa situación? Mira, este es un caso que ya se viene viendo desde el año pasado, tanto a través del banco con sus procesos internos de auditoría, que tiene como cualquier entidad bancaria, como también desde los procesos de ir a campo y revisar qué cosa está pasando en el programa de cada uno de los dos programas. Entonces, por ejemplo, si queremos mencionar el caso de la señora que aparecía en el especial que presentaron ayer en televisión, esta señora fue detectada en un proceso de supervisión de pensión 65 y es pensión 65 quien avisa que hay una adulta mayor que ha dejado de recibir su pago y se lo comunica al banco. Por eso es que incluso tratando de arreglar su delito, el cajero quiere ir y devolverle el dinero, lo cual obviamente ya no se logra hacer, y esta persona, esta adulta mayor, ya actualmente viene recibiendo su pensión regularmente sin problemas. Pero acá lo que hay que mencionar muy claramente es que estamos frente a un delito, un delito cometido por los cajeros del Banco de la Nación, que obviamente también tiene que ser revisado en su integralidad y por eso nosotros estamos mirando muy de cerca si hay algún involucrado de los programas sociales y de hecho ya hay unos procesos administrativos abiertos a siete servidores del programa juntos que están ya en ese proceso y ya no trabajan con el programa, pero tienen, sí, teniendo ese proceso administrativo abierto que es el que nos corresponde a nosotros como programa social y desde el MIRIS. Pero paralelamente el tema judicial ya está también en marcha. Tienen denuncias penales desde el Banco de la Nación, los funcionarios del Banco de la Nación involucrados y los servidores que tuvieran relación conmigo, con nosotros, también están en un proceso de investigación actualmente. Se ha entendido de pronto en este caso que no habría mucha fiscalización en cuanto a los programas sociales y justamente la congresista Tevez ha dicho que debería haber más fiscalización, que de pronto deberían dar esa plata casa por casa, ¿existe una fiscalización? Yo creo que existe una fiscalización. El ejemplo que yo te mencionaba es justamente producto de esta fiscalización. Quiere decir que los programas llegan a revisar incluso individualmente. Pensión 65, por ejemplo, tiene un proceso muy riguroso de ir muestralmente a las viviendas, a visitar al adulto mayor, a ver en qué condiciones está, en ver si necesita algo adicional, por ejemplo, de temas de salud, pero además de ver si está recibiendo regularmente la pensión a la cual es acreedor. Y esto quiere decir que nosotros estamos en permanente mirada de qué pasa con los usuarios. Pero adicionalmente, acuérdate que nosotros hemos tomado como sector la decisión de usar el sistema financiero, que es el sistema más seguro y que ha permitido ahora que, por ejemplo, todas estas personas que fueron estafadas y que se retiró dinero que era de ellos ilícitamente, ahora puedan recuperarlo, porque justamente están dentro del sistema financiero. Está asegurado el tema, el Banco de la Nación ya en su comunicado ha dicho que están disponibles esos recursos porque se ha determinado que han sido retirados ilícitamente y están a disposición ya de los usuarios. Los programas vienen haciendo ahorita ya los esfuerzos de acompañar a los usuarios para que este proceso sea más ágil. Muchos de ellos ya han ido a recuperar su dinero, pero otros están en proceso de ir al banco, de hacer su solicitud y retirar el dinero que ya está disponible para ellos. Estos funcionarios que han estado, que están involucrados en este robo, ¿pertenecían o entraron a trabajar durante la gestión de Yanta Humala? Mira, nosotros según la información que tenemos de los que están involucrados inicialmente, vienen trabajando algunos desde el año 2008, o sea, antes de esta gestión. O sea, el robo pudo haberse dado desde mucho antes. Lo que se ha identificado es que en los últimos años puede haber sido el retiro, esto es materia de investigación, es el proceso judicial que está en marcha, ahí se van a determinar cuándo retiraron, pero no tiene una vinculación con cuándo fueron contratados ni que este régimen introdujo personas de ese tipo. Entonces, más bien yo creo que hay que tratarlo como lo que es, que es un problema de delincuentes que han estado en una ventanilla entregando dinero que no era suyo, quedándoselo, metiéndoselo al bolsillo, como hemos visto en los videos, que es indignante este tema, pero que es un tema que está judicializado y que felizmente estamos haciendo uso del sistema financiero. Yo creo que la mejor decisión ha sido efectivamente que no sea el programa social el que entrega el dinero. Nosotros no tenemos ningún gestor, promotor, entregando dinero directamente. El programa no le entrega directamente el dinero. Lo que hacemos es entregarlo al banco para que haga uso de todos sus mecanismos formales para esta entrega. Y eso permite que, por ejemplo, ahora, aún cuando se ha producido este delito, el banco haga uso de sus seguros y de todos los mecanismos internos que tiene para que ese dinero esté disponible para los usuarios. ¿Va a haber algún tipo de cambio o modificación dentro del programa, teniendo en cuenta que Pensión 65, digamos, es el programa emblema de este gobierno? Nosotros tenemos mecanismos de mejora continua dentro de los programas. Entonces, obviamente, cuando se presenta algún caso, revisamos si hay algún espacio que podría estar permitiendo que se cometa corrupción. Y, obviamente, lo que haya que mejorar se irá mejorando como lo hacemos día a día. Pero yo quiero ser muy enfática en términos de que Pensión 65 tiene ejemplos muy claros de cómo hace acompañamiento a los usuarios y cómo visita casa por casa haciendo uso incluso de la tecnología. Ellos van y recogen y prácticamente en línea podemos saber qué está pasando con los usuarios a los que se visita. Y eso sería importante que lo mostremos, lo miremos cómo va Pensión 65. ¿Hasta las zonas alejadas? Hasta las zonas más alejadas del país. Bueno, y este caso de esta mujer que estaba paralítica, que no pudo ir a cobrar, que ha mencionado usted, ¿es el único caso o hay más que han encontrado? Nosotros hemos identificado claramente este caso. Igual Pensión 65 va identificando si hay alguna dificultad con alguno de sus usuarios a los que hace muestralmente las visitas y se comunica inmediatamente con el banco haciendo uso de sus protocolos claramente establecidos. Entonces, yo creo que el tema de supervisión siempre es perfectible, siempre hay cosas que mejorar, como te menciono, pero creo que estamos haciendo un trabajo bueno en términos de que no solamente nos amparamos en que fue un gestor o un promotor a hacer la visita a un usuario, sino que también tenemos mecanismos de difusión más masiva, ¿no? Porque acá lo importante es que al tener una cuenta, una persona tiene que estar bien informada de lo que significa. Entonces, a nosotros nos interesa de que ellos conozcan sus derechos, de que estas personas sean lo menos vulnerables posibles a engaños, y eso lo trabajamos con educación financiera. En este caso, nosotros tenemos planes y campañas de educación financiera con los adultos mayores en el caso de pensión, pero también con las señoras del programa Juntos, en las que les enseñamos que tienen una cuenta de ahorros, que para qué sirve, que cómo pueden consultar. Y adicionalmente hacemos una difusión bastante amplia con una diferente cantidad de actores sobre quiénes son las que deben cobrar, porque ahí también vienen los problemas. Si la persona no sabe que está recibiendo la subvención y no sabe dónde encontrar la información, podemos encontrar problemas. Pero en nuestro caso, estamos trabajando con autoridades locales, con la propia Defensoría, con el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, con una serie de instituciones que nos permiten que la información llegue lo más posible al usuario y que cada vez sean más informados. ¿Algún tipo de responsabilidad en todo esto que ha ocurrido? Mira, para nosotros es un típico caso de un delito y que estamos frente a delincuentes que han cometido una grave infracción, que en realidad no es infracción, sino es un delito, y que tiene que ser tratado como tal. Tiene que ser tratado como tal y que, por lo tanto, nosotros lo que obviamente seguiremos, como te digo, mejorando nuestros mecanismos de supervisión, pero no se trata de un tema de supervisión, se trata de un tema de alguien que se apropió de un dinero estando en una ventanilla que hizo que otro firmara por el verdadero titular, que incluso transfirió dinero a otras cuentas, es decir, hizo un mal uso de esas claves que tenía como cajero de un banco para apropiarse del dinero de otros. Bien, muchas gracias por haber venido a la clase. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.